La verdad es que felicito la iniciativa del círculo de periodistas agropecuarios porque hay mucho de mito que se viene hablando, incluso la prensa, algunos periodistas que deberían ser más responsables, están con algunas cuestiones muy erradas científicamente y probadas a lo largo del mundo. Y nosotros desde Nación promovemos el cultivo de maíz en emisiones por varias cuestiones, digamos. Nosotros estamos importando en emisiones más del 50% de la carne vacuna, más del 70% en cerdos y más del 90% en pollos, leche y huevos. Esto ocurre porque no estamos generando alimento acá. Cualquier aumento te puede sacar de la cancha como productor al tener que traer alimento de afuera. Entonces nosotros queremos generar proteína animal acá, valor agregado acá, y cuando se lleguen a tener excedentes hay un mercado que está ávido de maíz a ambos lados de nuestras fronteras. ¿Cuál es la razón por la que se produce tan poco acá? Falta de costumbre, tenemos suelos muy buenos dedicados a otras cosas que fueron rentables en otro momento y que hoy no lo son. Por ejemplo, el pino hemos vuelto a raleo muerto en misiones hoy y tiene suelos muy buenos, hay grandes empresarios forestales que están buscando reconvertir lo que tienen de suelo mecanizable a maíz y dejar el pino para las pendientes, por ejemplo. En tema de tabaco, en general todos los tabacaleros sacan el tabaco y meten maíz para no dejar el suelo descubierto. Tenemos hectáreas y hectáreas de tesales abandonados por falta de rentabilidad. En yerba hay una curva de sensibilidad muy clara, digamos que por debajo de 4.000 kilos no es rentable, tenemos que reconvertir esos yerbales. Y una de las opciones es maíz, que sería una gran ventaja para la provincia. ¿Hay mucha diferencia entre la exportación e importación por hoy en la provincia? Sí, traemos más del doble de granos en alimento. Digamos, falta infraestructura también en ese sentido. Es todo un desarrollo y un cambio productivo que debe generarse en la provincia. Que la mayoría del maíz que se hace, sobre todo en estos 15.000 productores tabacaleros, no está bien hecho en el sentido que tienen rindes por debajo de lo que sería la curva, no cuidan bien el suelo. Es decir, es más una cobertura de suelo que un negocio rentable. Entonces, esa superficie se puede perfectamente reconvertir, hacerla más eficiente. Están sacando unos 2.000, 2.300 kilos por hectárea. Nuestras parcelas demostrativas han superado los 9.000 y plantado fuera de época. Digamos, llegaron tarde las semillas, no fue plantado en la época ideal. Y vos, sacando 9.000 kilos por hectárea, te están quedando 5 toneladas por encima de los costos. A 170 dólares por tonelada son 36.000 pesos por hectárea en 5 meses. Y podés hacer otro ciclo, debés hacer otro ciclo sobre ese suelo. Entonces, lo que nosotros buscamos a través de estas parcelas demostrativas, no es solo difundir el cultivo de maíz emisiones, sino el hacerlo con buenas prácticas para poder cuidar el suelo, para poder devolver lo que extrajo la planta y hacer esto sustentable. Decía usted hoy que se comunica irresponsablemente en algunas ocasiones. ¿Cuáles son por ahí los conceptos errados? Hay muchos tabúes con el tema de algunos tipos de semillas y en ese tipo de cosas hubieron errores. Otra de las malas interpretaciones, que no sé si hubo mala intención o no, era que este proyecto era para exportar el maíz y es para hacer valor agregado acá. Y a medida que se llegue a excedentes, sí exportarlos, pero es para acá.